¡Suscríbete al canal! Providencia Musical Providencia Musical Providencia Musical Desde Amatitla, Santiago, Tamasuchales, San Luis Potosí, en vivo ¿Qué tal amigos de Tamasuchales? San Luis Potosí, aquí está el grupo Providencia Musical ¡Eh! ¡Aquí comenzamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Epa, epa! ¡Alarosa bonita! ¡La Potenzión! ¡Eh! ¡Apa! ¡Apa! ¡Epa, compadre! ¡Saludado allá para los compas que vienen de pintaflores! ¡Claro, claro! Ahí está la batería de Camino La bora de electrico y el timbal ¡Ey! Echa lupa, que no se quede atraso, padre ¡Ele alo, vele alo! La terraza llegando, compadre Oye, aquí está más un chale ¡Ey! ¡Ey! ¡Ele alo, vele alo! ¡Ele alo, vele alo, vele alo! ¡Ele alo, vele alo, vele alo! ¡Ele alo, vele alo, vele alo! ¡A ti, compadrito, y llega nuevamente El saborcito de la batería ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Ey! ¡Ele alo, vele alo, vele alo! Y el sabor, bailando Eso, compadre ¡A la vuelta y vuelta! ¡Báilele! ¡Báile! ¡Báile! ¡Ele a Polisiana De Estados Unidos Señor Javier Entretanto ¡Ey! ¡Báile! ¡Báile! No sé quién es tú de leones de Samaxonchales, a Luis Potosí Es el sabor ¡Echale Miguel! ¡Échale Miguel! ¡Claro, claro! ¡Como estoy papá! ¡Puro sabor y canela compadre! ¡Vengale, vengale, vengale! Esto es lo que le gusta al muñeco, compadre, híralo, como baila, como baila A la vez y vueltas ¡Vengan, vengale, vengale, vengale! ¡Esto es lo que le gusta al muñeco, compadre, híralo, como baila, como baila! ¡Báilelo, báilelo! ¡Como suena, como suena! ¡Se va, se va, se va! ¡Claro, muchachos! Por supuesto, ahí quedó este tema grande Titulado La Chispita, por supuesto, para toda la raza que ya nos acompaña aquí En el Club de Leones, por supuesto, compadre, bailando y gozando La música de Providencia Musical ¿Qué tal por ahí? Tremendísimo Chalupa Saludos por ahí para todas las chicas guapas Fíjate que nos acompañan el Club de Fans De allá de Pizaflores Se dejaron venir esta noche aquí A seguirle la huella a los muchachos Por aquí de lo que es Providencia Musical Vamos a seguir adelante, pero ahí con más música Esta super noche que tenemos de crédito Segundo tema de la noche de Providencia Musical Por supuesto, compadre, por acá nos estaban solicitando desde hace rato, compadre El tema de Qué Bonito Amor ¿Qué te parece uno de los temas nuevecitos, compadre? Programatelo por ahí, Tremendísimo Miguel Qué Bonito Amor es Providencia Musical ¡Márcale, Gavino! ¿Me gusta? Lo que te gusta Para que siga bailando esta noche, Rubenones Grupo Providencia Musical Grabando para producciones AGM Tampico Qué bonito amor Qué bonito amor Que sin darme cuenta de tu cariño se me alejó Qué bonito amor Qué bonito amor Ahora está sufriendo en el olvido mi corazón Pero qué dolor Pero qué dolor Cuando te alejaste sin tu cariño todo se acabó Si ya me olvidaste amor Nunca pienses que sin tu amor Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Que te vaya bien, mal amor Nunca pienses que sin tu amor Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Ay, qué bonito Échale copo por supuesto para la raza que viene llegando A él, patrón ¿Desde dónde? La raza que nos visita por supuesto Desde Tamán por supuesto Qué bonito amor Qué bonito amor Cuando te alejaste todavía lloraste la separación Qué bonito amor Qué bonito amor Ahora está sufriendo en el olvido mi corazón Pero qué dolor Pero qué dolor Cuando te alejaste sin tu cariño todo se acabó Si ya me olvidaste amor Nunca pienses que sin tu amor Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Que te vaya bien, mal amor Nunca pienses que sin tu amor Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Igual saborcito compadre Eh, eh, eh Por supuesto compadre Y las chicas, las chicas Están aquí enfrente ¿Cómo la bailan? ¿Cómo la bailan? Eso, eso Queremos verlas Con las manos arriba Las manos arriba Y lleno Bien sabroso Bien sabroso Ahí puñetos Ahí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Candela que candela! ¡Ja, ja! ¡Que juegan sabrosos las tongas, Orlando! ¡Cierra el chalet! ¡La guitarrita! ¡Para Peter! ¡Salud para Peter! ¡No soy Peter, soy Pedro! ¡Ya entendí! Si ya me olvidaste, amor Nunca pienses que sin tu amor Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Que te vaya bien, mal amor Nunca pienses que sin tu amor Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Moriré de penas y adiós Club de Leones, Providencia Musical Con ustedes, raza por supuesto Por ahí para la raza que viene llegando De allá de Axla de Terrazas Por ahí nos estaban solicitando Dice que quieren otro de los temas A ritmo de cumbia, compadre ¿Qué te parece, compa Chalupa? ¿Qué tenemos por ahí? Claro que sí, los tenemos por ahí De género, sí, sonidero Estaba pidiendo el tema de las chicas de acá de Papatracu Estaba pidiendo el tema de los efectos mentirosos ¿La trae por ahí a la lista? ¿Por supuesto? Sí, la trae Sí, de acá a este lado Hay que compasar a la raza Porque la raza está pagando su boletito Hay que complacerla ¿Cómo ves por ahí, mi tremendísimo Miguelón? Claro que sí, por supuesto, compadre Vamos a complacer la razita bonita Que nos acompaña esta noche Bailando súper bonito, súper sabroso Sonando la gota gorda, por supuesto Y mandando saludos, por supuesto Al señor Ostaque Flores De Oculto Apoyo San Martín Que se dejó venir esta noche, por supuesto Continuamos Ándale, compadre Por ahí, por ahí me estaban solicitando Un saludito, dice por ahí Para Matlapa, dice para la familia Arbisu, por supuesto Allá para la regidora Que dice que anda bailando bien sabroso En la pista, compadre, por supuesto Siga disfrutando en grande Y continuamos por ahí con el tema De Ojitos Mentirosos Por ahí me lo estaban solicitando Ándale, compadre Claro que sí, vamos a seguir adelante Pero hay que ver más música Es Providencia Musical ¡Bárcale, Gabino! Ándale, compadre Y llega nuevamente Providencia Musical Esto es Ojitos Mentirosos Allá para la regidora Que nos estamos solicitando Baila Ojitos Mentirosos Ni me miren Tu mirada tierna Me enloquece Y es que tu mirar Se parece Al radiante sol Que amanece Mienten, mienten Tus ojitos Mira, miran tan bonito Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Mienten, mienten Tus ojitos Mira, miran tan bonito Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Pero tu mentira es la noche Miren, oscuridad Miren, oscuridad Y mi corazón Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Miren, oscuridad Y ahora Tiene el sabor Compadre Claro La pura canela La pura canela Por supuesto en esta noche Bailando y gozando Bailando y gozando Y la copa por ahí Vienen llegando A las chicas del perfil ¿Cómo la bailan? Ahí está el ritmo celestial En el ritmo celestial De providencia Musical No nos pierdas de vista No se confundan El ratoncito Y Peter Baile, baile, Peter De nada, Peter Ándale, compadito Por supuesto Otro de los temas Fuiste los aplausos Ándale, compadito Amigos de Tapasú Chale, por ahí Vamos a saludar Por ahí cada uno De los muchachos Que esta noche Están en el escenario grande Aquí en el Club del León Por ahí en la batería El gran amigo Gabino Por ahí en el bajo El amigo Filiberto Erto, Erto Y en la guitarrita Arturo Por ahí en las congas Que se dé vuelta A ver Orlando Date vuelta Orlando Ese más taparrito Vuelta Vuelta Si comió papa Si comió papa Ay que barro Le pegaron de chiquito Dicen las muchachas Algo de volar Tomaron foto Cuando se dio vuelta Los secrados Los secrados De ese radito Están en el mismo Miguel Y en el güiro El amigo Pedro Ahí está Pedro Porque anda bien Pedro De puro refresco Que bárbaro Tenemos más saludos De queradito Amigo Gabino Ándale por supuesto Compadre Por ahí Nos estaban solicitando Hace ratos Un saludito Dice para la raza Del arroyo De los patos Dice por acá Por supuesto Allá partó Partó a la raza Mickey Tenemos saluditos De ese lado Claro que sí Por supuesto Compadre Un saludito A la raza De Matilde Santiago Por supuesto Que ya nos acompaña Se dejó venir Desde allá La raza bonita Que acompañó Providencia Musical Claro que sí Se dejaron venir Al baile Como supieron Que iban a grabar En vivo Para producción Se dejaron venir Y dejaron venir Grandes camionetas Los autobuses De queradito Desde allá Arribita Por ahí para ¿Cómo se llama Aquellos amigos De Chilocuil? Chilocuil Chilocuil Ándale Es que no le puse ahí El acento Ahí no le puse el acento Vendedores ambulantes Ándale por ahí Para los amigos Que trabajan por ahí En la plaza Por ahí a los amigos Disqueros Muy pendiente Por ahí con la música De Providencia Musical Tenemos más música De queradito Por supuesto compadre Por ahí Por ahí Seguimos Seguimos avanzando Como hace la música Para que la sigan bailando Por ahí Nos están diciendo Un saludo para el botiquín Dice que se anda Se anda perdiendo Por ahí entre la raza ¿Cuál? Botiquín Dice que ya no Que ya no le den cheve La chava dice La lomita ¿Cómo ves tú Miguelón? Ah pues la traemos De este lado Para complacer la raza Bonita que ya nos acompaña Por supuesto Arráncate con la Con la Con la Con la lomita La lomita La lomita Marjale por ahí amigo Gabino se llama La lomita es Providencia Musical Y ahí está nuevamente La música de Providencia Musical Hasta Luciana Hey ¿Cómo baila Cabino Fortunato? Valle para acá Valle para acá Lupita En donde se ubica Aquella casita En donde estuvimos La primera cita En donde se ubica Aquella casita En donde estuvimos La primera cita ¿Dónde estará Lupita? ¿Por qué no habrá llegado? Ahora yo y la casita Muy solos hemos quedado ¿Dónde estará Lupita? ¿Por qué no habrá llegado? Ahora yo y la casita Muy solos hemos quedado El Papa Chalupa ya se fue por las chelas, compadre Por supuesto, saludando ahí para los que están En la barra improvisada, compadre Y echando un truchero bien fría, compadre Unas veces heladas Estaba yo sentado en aquella lomita, donde yo esperaba mi linda Lupita Estaba yo sentado en aquella lomita, donde yo esperaba mi linda Lupita En donde se ubica aquella casita, en donde tuvimos la primera cita En donde se ubica aquella casita, en donde tuvimos la primera cita ¿Dónde estará Lupita? ¿Por qué no habrá llegado? Ahora yo y la casita Nosotros hemos quedado ¿Dónde estará Lupita? ¿Por qué no habrá llegado? Ahora yo y la casita Muy solos hemos quedado ¡Venga el sabor! ¡Ea, ea! ¿Cómo se menea? ¡Ea, ea! ¿Cómo se menea? ¡Ea, ea! ¿Cómo se menea? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ea, ea, ea! Eso es todo ¡Uy! ¡Se baila, se baila! A la vuelta de vuelta, vuelta de vuelta, vuelta de vuelta ¡Ea! Buenas noches, Club de Leones, esto es Providencia Jusical Se va la lomita, se va la lomita Ándale compadre por supuesto, fuertes los aplausos Esto compadre, vamos a avanzar por supuesto Bravo, 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 eso compadre por supuesto Por acá ya quedó, por ahí el tema de la lomita que nos estaban solicitando Tema solicitado, les complacimos por supuesto Por acá, Miki, tenemos saluditos Claro que sí, de este ladito tenemos saludos para la raza de acá de Tianguispicula Ahí para la chica de Guapo, claro que sí De aquí al ladito por ahí, el chamacón del bajo, el termenismo Filiber ¿Tiene saludos, Filiber? ¿A quién saludos? A ver compadre, tenemos saludos ahí para toda mi familia, para mi familia Morales Especialmente ahí para mis carnales Luis, Jerónimo, especialmente para mis padres Filiberto Morales y Estefana ¿Qué tenemos por ahí compadre? Ándale ahí están ahí enfrente, están en la mesa de honor Y ya tienen ahí una botellita Ahorita vamos a bajarnos a hacer una cuba, ¿cómo ves? No, pues con ganas compadrito, ahorita bajamos Vamos a seguir con más música, ¿qué tenemos? A ver, más saludos Miguel Claro que sí, por supuesto Saludos a la racita de Tolapa Por supuesto que nos acompaña en esta noche bailando y gozando, por supuesto De la música de Providencia Musical Continuamos con más temas, Gabino, de este lado Por supuesto compadre, por acá me dice para la raza de Aquismón Dice para el compa Cheque Y para toda la banda, dice por supuesto Ahí están echando sus chelas bien frías, dice el compadre Que ahorita nos va a traer unos de este lado, dice Por acá nos estaban solicitando el tema del pasito perrón, compadre ¿Qué te parece? Órale algo de los temas que están sonando fuerte en la radio Y a la manera y estilo de lo que es Providencia Musical A los amigos de Papatlaco A los amigos de acá de este lado de Pizaflores De las chicas guapas que aquí están con sus pancartas Vamos a tocarles el pasito perrón ¿Cómo ves ahí Gabino? Sí compadre, por supuesto Y recuerden que esto es A-G-M Grupo Providencia Musical Márcale Gabino, se llama El pasito Perrón El pasito perrón Pero con Providencia Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tojamos el ritmo desde el corazón Del centro y del norte y de la comarca También del sureste hay gente invitada El pasito se mueve con mucha emoción Bailando el pasito, el pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tojamos el ritmo desde el corazón Del centro y del norte y de la comarca También del sureste hay gente invitada El pasito se mueve con mucha emoción Bailando el pasito, el pasito perrón A ver compadre Vamos a bailar el pasito perrón Ahora si compadre Con Providencia Musical Queremos verlos moviendo el bote Pasito perrón Ron, ron Pasito ilusión John, John Pasito perrón Ron, ron Pasito ilusión John, John Pasito perrón Ron, ron Pasito ilusión John, John Pasito perrón Ron, ron Pasito, pasito, pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tojamos el ritmo desde el corazón Del centro y del norte y de la comarca También del sureste hay gente invitada El vaquillo se mueve con mucha emoción Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tojamos el ritmo desde el corazón Del centro y del norte y de la comarca También del sureste hay gente invitada El vaquillo se mueve con mucha emoción Bailando el pasito, pasito perrón La palma, la palma El almo se arriba Pasito perrón Ron, ron Pasito ilusión John, John, pasito perrón Ron, ron Pasito ilusión John, John, pasito perrón Ron, ron Pasito ilusión John, John, pasito perrón Ron, ron Pasito, pasito, pasito perrón Y viene lo bueno Bájalo, bájalo La chica, la chica como baila, compadre Hasta el tremendísimo Chalupa, la baila, compadre ¡Bien, perrón! Eso, papá, mueve la bola ¡Hola, compadre! Pazos y perros, el pasito de perros ¡Vuelta, Pedro! ¡Vuelta, Pedro! ¡Vuelta, vuela! Pazito, perros ¡Azlanito, te llaves! ¡Vuelta, por Guacán! ¡Lolgo! ¡Vuelta, patrometísimo! ¡Vuelta, cuña, por supuesto! ¡Vuelta, flores! ¡Ánimo! ¡Vuelta, compadrito, por supuesto! ¡Tema grande, tema grande, por supuesto! Por ahí, compadre, ¿qué tenemos de ese ladito? Miki, tenemos saludos por ahí Las chicas me estaban diciendo que querían escuchar tu voz, compadre ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora nomás, compadre! Pues aquí estoy presente para las chicas ¡Hazlo solterito, por supuesto! Claro que sí, por supuesto, vamos a enviarles saludos allá Para la raza de Tamán Que nos acompañan esta noche La raza de Zopiluapa Tolapa Que se dejó venir hoy en este baile Grandioso, baile masivo, por supuesto Aquí en Club de Leones, por supuesto ¡Chalupa! Ahora le vamos a saludar por ahí a las chicas guapas de aquí De Tamazunchale, claro que sí Que por ahí están laburando Vamos a contarnos un gol Dicen que, ¿quién te da la mano? Milán ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos para las chicas guapas que vienen siguiendo la huella Por ahí del grupo Providencia Musical Escucharon en el radio los promocionales Aquí están presentes, gracias por el apoyo Recuérdelo, recuérdelo, no se confunda Es Providencia Musical Desde Amatitla, Santiago, Tamazunchale ¡Vámonos! Dice más o menos Casi siempre estoy pensando en ti Es Providencia Musical Ahí está, los temas románticos con un puesto Ay, lo más que recuerda, compadre La chiquilla que no se cansa de bailar, compadre La de vestidito rojo, que bien la baila, compadre Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Y casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Y me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas Y me voy a dejarme pensar Me sorprendo por qué casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Y casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Y me pregunta dónde estás Y me acuerdo de aquellas miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quien estás Yo no sé si tú eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Y me pregunto a dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y se va, pero bailando Andale compa por supuesto Esos aplausos Aplausos Compa Vicky Claro que sí por supuesto a la raza Saludando a la raza de Tamazón Chale Por supuesto que nos acompañe esta noche Bailando la música de provincia musical Creemos música versátil por supuesto Por acá de este lado compa Estaban solicitando temas a ritmo de banda Les decimos que más al rato Vamos a echarle banda también por supuesto Repárate por ahí el revolino Miguelón Claro que sí, aquí mientras te busco el sonido Para que sigan bailando en el grupo Providencia Musical Está bailando Báilalo Chalupa Báilalo Chalupa ¿Qué es el Chalbolito? ¿Qué es el Agüegua? ¿Qué es Arturo? No se me canse tu madre Ahí la chica de rosa que anda bailando Bien bonito, bien sabroso ¡Vuelo compa! Allá para los que están vistiendo en la barra improvisada Y esto viene para producciones A-G-M Allá para el N Desde Amatitia, Santiago, Tamazunchales, San Luis Potosí Grupo Providencia Musical Y su ritmo Celestial ¿Qué te gusta Gabino Fortunato? ¿Qué te gusta Gabino Fortunato? ¡Eso! ¡Báilalo nomás! ¡Pulo ritmo y sabor compadre! ¡Pulo ritmo y sabor compadre! ¡Pulo ritmo y sabor compadre! ¡Vate a galleta papá! ¡Marro! Ahí en Matlapa Ahí para la raza de Kilitlan Que nos acompañen esta noche por supuesto El compa Amarro y el compa Chito compadre Que se dejaron venir desde Matlapa ¿Cómo están bailando eso? A la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta ¡Hola burra! ¿Preparados porque viene lo sabroso? ¡Eh! Tiene algo más de lo sabroso De la mano pesada ¡Te bendecimos Miguel! ¡Sáquenla a bailar, primo! ¡Vaya para la unidad móvil! Introducciones AGM Te encuentro presente esta noche por supuesto Y los aplausos muchachos ¡Aplausos! ¡El grito de los borrachos! Claro que sí, por supuesto Fuerte los aplausos Para la racita bonita Que nos acompaña esta noche Poquitos pero sinceros Racita bonita Gracias por su presencia En esta noche por supuesto Estamos tramiteando en vivo Para producciones AGM Ahí en la unidad móvil Ahí enfrente está El temerísimo Ulises Y nuestro gran amigo Hugo Ruiz Claro que sí Dando fe y legalidad ¿Verdad que sí mi amigo Hugo? Ahora leí en la consola Grande De producciones AGM Allá en Tampico, Tamaulipas Continuamos con más música Otra melodía Que viene por ahí Encabezando esta producción Algo Que puede gustar mucho Allá porque dice Que es la cumbia La cumbia de la playa ¿Algo? La cumbia de la playa María en la playa Algo así Cumbia en la playa Compadre Me está cambiando el nombre El tema No pues que aquí Me lo escribieron mal Cumbia en la playa Vamos a seguir adelante Con más música Miguel Programa el tema De lo que es Cumbia en la playa Márcale Gabino Una tarde María salió A bailar una cumbia en la playa Una tarde María salió A bailar una cumbia en la playa Un muchacho amarillo invitó Que se metieran a nadar en el agua Un muchacho amarillo invitó Que se metieran a nadar en el agua Pero María le contestó Mejor bailamos la cumbia en la playa Pero María le contestó Mejor bailamos la cumbia en la playa Venganse muchachos Vamos a bailar La cumbia en la playa ¿Qué les va a gustar? Venganse muchachos Vamos a bailar La cumbia en la playa ¿Qué les va a gustar? Sigue el sabor Sigue el sabor Mejor Ahí está la música De la patina San Diego Grupo Providencia Música Una tarde María salió Una tarde María salió A bailar una cumbia en la playa Una tarde María salió A bailar una cumbia en la playa Un muchacho amarillo invitó Que se metieran a nadar en el agua Un muchacho amarillo invitó Que se metieran a nadar en el agua Pero María la cumbia en el agua Pero María la contestó Mejor bailamos la cumbia en la playa Pero María la contestó Mejor bailamos la cumbia en la playa Vénganse muchachos Vamos a bailar La cumbia en la playa ¿Qué les va a gustar? Vénganse muchachos Vamos a bailar La cumbia en la playa ¿Qué les va a gustar? Tienen sabor, tienen sabor, compadre La raza de Chabulacán bailando en esta noche En Club de León, por supuesto Aquí en la basura, un chale, un hipotecí La mano cruzada de Miguel y nuestro robo Y el Monterrey, compadito, por supuesto Balcón, pa' que se dejó a venir A ver todos Sa, 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 sacalo a bailar El ritmo celestial de Providencia Pucinan Bienvenido para corrupciones A-T-M El conto Orlando, baile que baila Con la chica Muévenlas, compadre Y otra vez ¿Cómo dices? Sa, 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 sacalo a bailar Andale, compadrito Cuéltanos aplausos ¡Aplausos! ¡Venta el coco! Por ahí para los caballeros que están allá La familia que está vendiendo tacos Tacos, cecina ya Cecina y qué? Y chorizo ¡Mmm! Ya se sabe, ¿verdad? Eso compadre, por supuesto Continuamos con más saludos Por ahí la raza ya nos estaba pidiendo Por ahí temas, por ahí Temas solicitados Por ahí les vamos a estar complaciendo A través de la noche, por supuesto Providencia Musical Con ustedes Por supuesto, Miki Por ahí tenemos saludos Claro que sí, por supuesto, compadre Agradeciendo a nuestro señor padre Gabino Fortunato Morales Por el gran apoyo que nos ha brindado Para grabar este primer material Exeográfico aquí En producciones AGM, por supuesto Y también saludando a la razita Por seguir la trayectoria grande De Providencia Musical en esta noche Continuamos Chalupa ¿Qué tenemos por ahí, compadre? Saludos, saludos por ahí Para el señor Gabino Fortunato Que está por aquí En su reservado de mesa Está bien atendido Está con su familia Está viendo Este La dedicadez ¿Cómo es? Dedicación La dedicación que le están poniendo Esta noche A esta A su primera producción En vivo En vivo Y compadrino de lujo Además también tenemos La música del trío Vencedor de la Sierra Por supuesto, compadre Vencedor de la Sierra Ya está En la Chalupa Y su huacahuaca también Con más música Vamos a seguir adelante Por ahí con más temas Un tema Por ahí Instrumental Se llama Por el que ladito Gabino ¿Cuál tenemos de que ladito Formadito? Ándale, por supuesto, compadre Tenemos ahí el tema El tema El último rodeo Eso, compadre El último rodeo Por supuesto Para que la raza La siga gozando Continuamos Y es Providencia Musical ¡Márcale, Gabino! Claro Bien Providencia Musical ¡Márlez! ¡Már象Por! ¡Nárlez! ¡ lagi Vámonos! Échalemenos ¿Cómo dijo? Échalemesto ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y en mi ventana su destino terminó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y le pedí que volara donde estaba y te dijeron y cada día con estar entre sus brazos y se va vamos a conocer la receta que nos acompaña esta noche pero me pere me pere me pere me pere me el señor de vino por tu mato y desde una cosa con la presentamos algo de banda para la gente que está bailando que se manda ya está ya dijo ya dijo gabino ya está como nos banda quiere la gente vamos a comprecerle por supuesto compadre vamos a comprecerle la música de banda tenemos un poquito variado pues pues somos un grupo versátil vamos a comprecerle esta noche a la receta que siga bailando sigue disfrutando la música de providencia musical esta noche claro que sí se llama la sube del muerto es providencia musical marcarle gabinú ahí está la música de providencia musical por supuesto en esta noche compreciendo la receta bonita para todas las razas de carnavalera hay una receta del muerto claro claro la música de la música de la música de la noche la música de bambia por supuesto esta noche chale chale como la costa el compa reno bailando al centro de la pista baila lo compadre Que bonito la baila de las noces de Tamaxuchales Hoy en esta noche, en Club de Leones Tamaxuchales, a los potos y en vivo La audiencia musical Este bueno bailado en camino, eso, eso, órale Las chicas de Tamaxuchales no se quedan atrás compadre Bailando y gozando la vuelta y vuelta Eso para el señor a bailar, señor camino El señor de la brilla, eso Eh, 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 eh Báile la camina, báile la camina Báile la camina, báile la, báile la, báile la Báile la Báile la camina, báile la Báile la camina, báile la Que se arruinó la música de banda Este destino De Providencia Musical Para la familia Hummer Kingdom Que ya se encuentra presente compadre Para la raza que va llegando Váyanle pasando que eso se pone Súper chévere compadre Música Chere humo Chere humo Ay que es el primer temazo de la noche Bien bailado Bien bailado en esta noche No se canse de bailar Por su falta vamos a complacerle mas música A la música de banda que estamos en esta noche Para complacer a la razita que siga bailando Sigue disfrutando de la buena música A ritmo de Cumi en banda Esto se está poniendo como el teléfono ¿Y cómo se pone el teléfono, compadre? Bueno Bueno, bueno, bueno De aquí para allá y hoy De allá para acá, ¿quién? ¿Verdad que sí? Hoy para toda la raza que le gusta la música tradicional De por acá, de la zona huaseca De lo que es San Luis Potosí Hidalgo, Veracruz, Zamaulipas Están pidiendo temas de banda tradicionales ¿Cómo ves? ¿De qué ladito? ¿Miguel? Claro que sí, pues vamos a complacerle, compadre Vamos a complacerle a la racita Que nos viene acompañando de Chaculhuacán A la racita de Pizaflores Y de algo, por supuesto, compadre Hoy en Club de Leones se encuentra presente Tlacuilula, también Claro que sí, por supuesto, compadre Vamos a seguir con más música Ahí está la música de la ritmo de banda De los temas tradicionales Ahí está Providencia Musical A toda banda Al ritmo de banda, compadre Zapatelle Bonito Uuuuh Uhuuh Jaléjole, Jaléjole Kone Chivo N Course M duża Chivo N secure L Bere ¿Hera, pequita, pequita? Toma L more Rosada, senior bandas Ya salió el torito Ya salió el torito que nos está regalando Gabino Fortunato que va a ver o Gabino Tirando la casa por la ventana Primera producción de equipo de Providencia Musical A toda banda El compa Pepe que ya agarró a su pareja Compadre, está matiéndose brazo Echale Peter Allá para cañilazos Los vijales Echale A la raza de la misión A la raza de carguazas A todos los locutores de la Radio Reina 97.3 Presente esta noche A los 3 de la mañana Radio Reina Radio Cañón A la raza de Amatita Santiago Como lo mencionaba mi compadre Chalupín Saluditos cordiales A la raza que se encuentra presente aquí bailando Aquí en Club de Leones Pasándola súper chévere Ya casi, ya casi nos pasamos a retirar Saludos de qué lado Gabino Gabino, saluditos de qué lado tienes por ti Por supuesto compadre Por acá nos están solicitando Un saludo por ahí Perdón, perdón, perdón Por ahí para Matlapa Dice Para el compa librado Y para toda su familia Dice que ya se encuentra presente Bailando y zapateando Bien sabroso compadre Por supuesto Andan bien prendidos La raza anda bien prendida Vámonos Chalupa Órale, quítame Aquí me llegó un reportito Dice Oiga, cómo se llama El chavo de las tumbas A ver, un tal de las tumbas A ver, Orlando Hasta acá se la ve Mando saludos para la gente Saludos para quien A ver, para toda la gente que está bailando Andale, para mi recito de Papatlaco Quien está acompañando En esta linda noche Comparito Vamos a seguir bailando Y gozando de la música De Providencia Musical En esta noche Pero antes Seguira avanzando Mandando saludos Para la gente Que ya se está reportando Andale Claro que sí Por supuesto compadre Temas en Cumbia en banda Vamos a comenzar Un temita Se llama Se llama Se titula La rueda Por supuesto compadre Dice de esta manera Cuéntale Gabino Ya está La música De manda Al ritmo De Providencia Musical Por supuesto compadre ¡Ajoy compadre! ¡Ea! Y la raza de Papatlaco Que ya se dejó Venir compadre Bailando y gozando Bailando y gozando ¡Siga bailando! Allá para nuestro amigazo Gabriel Cruz Música Todo soy la venta Con las palmas ¡Eh! 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 Y esto va para A-M-M Para tranquilísima Chemi Como la vale esta noche A la vuelta y vuelta, compadre Para las chicas es decir, compadre Un saludo especial para El compa José Jerónimo Ahí en Megaranda Salud ¿Cuánta gente bailando, compadre? ¿Cuánta gente baila en esa noche? ¡Eh! ¡Eh! El compa Johnny que ya se encuentra presente aquí, compadre Sáquenla a bailar Compa, ya no caben en la pista Toda la rosa bailando, compadre, aquí en el Club de Leones Vamos a escucharle, por supuesto Y las chicas guapas Y las chicas guapas Y ahora queremos ver a las chicas manos arriba, manos arriba diciendo ¡Eh! 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 Este saborcito De la mano pesada Y como dicen En la matita, compadre ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Haz! ¡Eh! ¡Eh! stationary Locutores, locutores de la radio Están presentes con occiones de la baile Aquí en el show de los temas sociales La raza de San Felipe Y Chetlana y Daigo, por supuesto Allá para el compa Chico Para el compa Carlos Ahí quedó, por supuesto, el temazo La rueda para todos ustedes, la raza bonita Los aplausos Los cuerdas bailando, por supuesto, en esta noche Por supuesto, compadre Escuchando la música de Providencia Musical Chalupita, saludos Ahora vamos a seguir adelante para ir con más música Ya estamos dándole el cerrojo grande A esta primera producción en vivo Esta grabación en vivo para lo que es producir un mensaje En Bellas Tampico Por ahí a los muchachos de De la Providencia A ver, quién será el bueno ¿Quién es el bueno? ¿Miguel? El compa Mickey ¿Miguel o... Allá Gabino Teléfonos de contratación, muchachos Para que escuche por ahí toda la gente Que va a comprar su disco para Este... Bodas, quinceañeras Bailes populares Ahorita es el... Ahorita es cuando Redes sociales Lo que ustedes quieran Láncelo porque Esto va para adelante Y esperemos que no sea ni la primera Ni la última producción que grabemos Pues aquí en Tamazunchale O en vivo O allá en Tampico Pero más que nada Darse a conocer Con una producción Es este... Muy importante Porque es tu carta de recomendación Así que Pues al señor Gumaro Este... Felicidades Gracias por el proyecto Que trae en Puerta Son muchachos Muy pequeños Son chicos Este... Pero tocan muy bien Muchachos Ya nos vamos Es que vamos a despedir Con una melodía más ¿Qué tenemos ahí? Pues compadre Por supuesto Vamos a complacer por ahí Compa Mickey ¿Qué tenemos? Se llama el tema de Sobre la zona Miguel Vámonos compadre Cuéntelo Davino Ahora Recta final Y nos despedimos Rancita Bonita De Tamazunchale Ya nos vamos Mira que sabrosa la bailan Aquí la noche De Tamazunchale compadre Chau Agárrala y no la suerte compadre Ya nos vamos Ya nos vamos ¡Puro sabor! Claro que sí, agradeciendo a Dios Padre Ernesto por el primer volumen en vivo en ADM. ¡Claro Miguelón! ¡Claro! ¡Claro! Ahí para todas las veces que nos acompañó a la presentación. ¡No se vayan! ¡Sigue la música del Huaca Huaca y después del frío! ¡Venvenido de la sierra, compa! ¡Rap! ¡Promociones del Agua Azteca presente! ¡Aquí tenemos un chale! Ya para copa Jenny Silvestre Allá para traco Para el último Echelo al rando Mira cómo baila el compañero con Marito Mira cómo baila el compañero Claro, claro, claro Con la suerte compadre Es el tremendísimo Kuchi No va y compadre Sigue bailando Vienen también estos caballeros A nombre puede ir de camino a la batería Filiberto en el bajo Orlando en las pongas Miguel en los teclados Y en el muero Y tirando su cebo Su animación Entre el mismo Pedro Y todos ellos forman el grupo Providencia Música Desde Amatitia, Santiago Claro Ya nos vamos, ya nos vamos la cita A ver, para los chavos del Estar Técnico Se va, se va Nos vamos, se queda con la chalupa Y su huaca huaca No, 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 no Gracias.